Aquí está Berto peleando con una. Berto, ¿qué crees que tú tienes ahí? ¿Una trucha? Papá, aquí tengo yo una sirenita. Graba, graba este jilcito como chilla. ¿Dónde está el reel? ¿Dónde está el reel? Espérate. Déjalo, déjalo que corra. Mírala ahí. Ah, no es tan grande esa. La tina H de esa no se va a escapar de ahí. No puedes forzarla. Se asustó para allá. En un río cerca de ti, en Persilvania. Dámelo. Si tuviera las botas ya las hubiera cogido. ¿Más grande? ¿Igual? No, un poco más pequeña. ¿La cojo ya? Me metió. Ahí mismo. qué linda tú